No confíes en mí, Camila. Nunca. ¿Qué haces levantándote, Gabriel? Estás muy enfermo. Las heridas te van a abrir, Gabriel, tranquilo. Tengo que salir de aquí. Tengo que buscar a mis hermanos, Eva. No, Gabriel. A su debido tiempo. Te tengo que cambiar los fomentos. Acuéstate, por favor. Deben pensar que estoy muerto. Tienen que saber que estoy vivo. Te prometo que lo van a saber. Te lo prometo. Tranquilo, Gabriel. ¡Quieto! ¡Suéltame! ¡No soy Jimena Campuzano! ¿Por qué te gritaron? ¡Que Dios te bendiga, Jimena Campuzano! El señor Gallardo le pidió a su padre que lo acompañara. Parece que un campesino sabe en qué lugar se encuentran Manuel y Laila. Mamá, mi papá no sabe manejar un arma y eso puede ser peligroso para él. ¡Ya lo sé, hijo! Le pedí, le supliqué que no fuera y no me hizo caso. Ya sabes cómo es su padre. Lo peor del caso es que el capitán Olmedo no está. Se fue con sus hombres a otro lugar y no va a poder ayudarlos. ¿Por qué no me dijeron a mí? Yo sé cómo manejar las armas mejor que mi papá. ¿Por qué no me avisaron a mí? ¿Por qué no, hijo? Porque ya es suficiente con que tu padre esté en peligro. Mamá, ¿quiénes son los más interesados en que aparezca Laila? ¡Nosotros! Y si nosotros no hacemos nada, ¿cómo esperamos encontrarla? Y así no es prudente que le hables así a mi mamá. Cuando lo único que ella hace es preocuparse por ti. Sentados aquí, no vamos a lograr nada. Tu padre no sabrá disparar, hijo. Pero es un hombre prudente. Tú no. Perdón. Buenos días. ¿Por qué están aquí rezando? ¿Se apareció la Virgen o pasó un milagro? Esta es la tumba de Gabriel Camposano. El plateado. Que Dios guarde en su santa gloria. Pero por favor, que no se enteren los cadrines. ¿Por qué tan triste, Javibi? Estaba pensando en Gabriel. Lo extrañas mucho, ¿verdad? Pues sí. La verdad es que sí. Siempre estuvimos tan cerca del peligro y tan cerca de la muerte que no puedo creer que... que haya sucedido que uno de nosotros haya muerto, Laila. Gabriel para mí no solamente era mi hermano. Para mí él... para mí era como mi padre, Laila. Es la segunda vez que yo pierdo a un padre. Te entiendo. No sé qué sentiría si... si mis padres o alguno de mis hermanos... se muriera.